Juguaste en Europa, selección mexicana. John, estás llorando como un niño. Sí, bueno, como te digo, estoy jugando en el club de mis sueños. Mi papá siempre ha querido que yo estuviera aquí. Y como te digo, este gol va para él. Sé que estaría aquí muy feliz viéndome en las gradas, pero sé que el espíritu está aquí. Entonces, como te digo, estoy feliz. Estoy feliz, no tengo palabras. Estoy llorando de alegría, de tristeza. Muy difícil que me vean llorar, sinceramente. Pero bueno, hay que disfrutar este momento. Gracias primero por la confianza. Y segundo, ¿qué mensaje está mandando la América? ¿Cuántos equipos, cuántos planteles, cuántos directores técnicos, cuántas figuras han pasado? Y hoy lograron algo que nunca se había visto. No, usted siempre es una familia, ¿no? Desde que llega aquí.